A ratito nos damos con liberación, con el primer año, 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 con el primer año. Me lo juntaron ayer, tratando de molestarme, sin pensar, y no llagrarme, que tú me das, nuevo rey, la más tuve de reír. Y el amor cae la espera, porque eres como lo hiciera, y no sabes de sufrir. Fíjate como te miro, y regros en mis suspiros, cuando pasas junto a mí. Nos queremos descuensito, cuando mueres en un sitio, y te acuerdes tras de mí. Cálculas de mal tu plan. Es todo, me dolía, y no venías, y acababa por llorar. Ahora ya estoy llorando, en un hombre, y créanme. Y ahora ya estoy libre del pecado, y hasta hoy, en un libro del amor. Hay bolas de mal lugar Antes todo no lo lía, si paba y no lo lías Y acababa por llorar Ahora ya estoy jurado, en mi pelo no hay dolor Ya estoy libre del recado, ya estoy libre de comer